Es importante mencionar que el sistema CRIMA, que es una nueva herramienta informática que va a permitir el registro de las resoluciones que emanan de los juzgados y salas, hablamos de sentencias, autos de vista, autos definitivos, el público en general, el mundo litigante va a poder tener acceso a todos estos fallos a través del sistema CRIMA. Este sistema tiene dos módulos, de una manera bien resumida, podemos decir que el primer módulo, que es el de registro, va a ser utilizado, manejado y sistematizado por los funcionarios de apoyo y también por la autoridad jurisdiccional registrando todos estos fallos, sentencias, autos de vista y autos definitivos que son las resoluciones que ponen fin a una determinada etapa procesal. El segundo módulo, que es de búsqueda y consulta, ya el mundo litigante, a través de la página web de este tribunal va a poder ingresar y va a poder encontrar, descargar, revisar cualquier fallo de la autoridad por el principio de publicidad y transparencia. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala plena, ya en la gestión pasada ha aprobado la implementación de este nuevo sistema. Es menester recalcar que este sistema ha sido implementado en primera instancia en la ciudad de Santa Cruz con materia penal y a partir de ello se ha ido ya aprobando e implementando a nivel nacional multimaterias y estamos retornando a la ciudad de Santa Cruz con la implementación de las distintas materias. Es por eso el motivo de nuestra visita, porque vamos a capacitar a las autoridades jurisdiccionales y también al personal subalterno que tiene presencia en este sistema. El sistema CRIMA es un sistema informático web que está destinado a cumplir el objetivo de registro y búsqueda de lo que son los autos de vista, sentencias y autos definitivos. En ese marco, lo que se busca es cumplir un objetivo de transparentar el sistema judicial en el cual el justiciable, el abogado tenga el acceso libre a lo que es este sistema informático desde su navegador y que de alguna manera permita llegar a establecer que dentro de casos análogos de supuestos hechos similares que se pudieran presentar, la corte o algunos estrados judiciales razonan de una determinada forma. Entonces, en casos análogos, entonces se pudiera de alguna manera buscar ese precedente y ese razonamiento. Esto, sin lugar a duda, repercute sobre lo que son los principios de celeridad, los principios de legalidad en lo que es el marco del debido proceso. Queremos felicitar a lo que es el Tribunal Departamental de Justicia porque esta herramienta, esta pequeña herramienta, la verdad que marcará en gran parte la diferencia sobre lo que representarían el cumplimiento de los principios que antes mencioné. Desde luego que esto va a poder ser de mucha utilidad también para el usuario, para el mundo de Tigante, porque a partir de ahí también va a poder recabar alguna información, va a poder recabar jurisprudencia que se emite en los tribunales de justicia para aplicar a un caso en concreto. Entonces, es muy importante la migración ya al sistema tecnológico de la justicia. Es un paso más que se está dando en este transitar ya de ir de alguna manera afianzándonos. Esto trae beneficio para la sociedad, beneficio para el mundo litigante, beneficio igual para los administradores de justicia, porque van a poder de alguna manera ya tener un sistema donde puedan insertar todos los datos y actividades principales que realizan las actividades jurisdiccionales. Gracias. 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 Gracias.